Bienvenidos a un nuevo Reaccionando, bienvenidos a un nuevo clásico nacional mexicano. ¿Y qué clásico, papa? Uf, nada menos. Hablamos de la CONCACAF, torneo internacional. Sí. Partido de ida y vuelta, solo puede quedar uno. Y aquí estamos, dos españoles viviéndolo, sintiéndolo. No sé si tenéis la menor idea de con quién va hoy mi padre. Más o menos, más o menos, menos más. Y bueno, deciros que estos camisetones que llevamos hoy, evidentemente no hubiesen sido posibles sin www.kitfutbol.com con el código ZABA para un 8% de descuento. Envían a cualquier parte del mundo, calidad impresionante. Una pasada. Todos los parches. Todo, todo. Todas las etiquetas. Todas las equipaciones de todos los países, de todos los equipos. Ahora que viene la Eurocopa, la Copa América. Botas. Esta locura que lleva... Lo mayor del Fórmula 1. De verdad, sé copiar las cosas sin una locura. Papá, papá, papá. Esta camiseta que llevas puesta y esta que llevo yo, por menos de 20 dólares la tienes en tu casa con el código ZABA. Y la envían a todos los sitios del mundo. En la descripción, primera línea, ahí tenéis toda la información. Dos cositas importantes. Mi orzuelo sigue vivo. El orzuelo de ZABA nunca se va. O sea, he estado meses... Es que no paro, tío, de tener orzuelo. No paro, tío. Es un coñazo que flipas. Y hoy reaccionamos al resumen. Ya sé que muchos hubiesen gustado en vivo, pero es que estamos hablando de un partido a las 4 de la mañana. Un partido de ida que no sabemos qué iba a pasar. Aquí estamos. Además, siempre son mejores partidos cuando no estamos, papá. Por lo que sea. No sé qué pasa. Mi padre no sabe el resultado. No tengo ni idea. Yo sí le sé. No he visto el partido, no he visto nada, pero sé el resultado. Así que, papá, que empiece el show, que empiece el espectáculo. ¿Quién crees que gane? Corre, ¿quién crees que gane? No hace falta decirlo. Es una pena, es una pena también, pero bueno, corazón dividido. Soy yo más del América, los seguidores me quieren más. Me han demostrado que me quieren más que los del Chivas, sí. Se viene, papá. ¡Qué clásico nacional mexicano! Las Chivas vienen de una goleada contra la máquina que le han marcado. El América, a pesar de jugar fuera de casa, viene con dudas. Está ganando, pero con dudas, no con ese juego bonito que ellos tienen. Pero es un clásico, es un clásico internacional. Un clásico de toda la vida. Ahí está. Por cierto, Chicharito, si tienen esa ilusión ya con el Chicharito y tal, que por cierto, ¿no está jugando de titular o qué? No está jugando, está jugando Coguel. Pero ¿por qué no juega al Chicharito de titular, por favor? Ataca el América. Vamos a ver. ¿Oy? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Hasta el América! ¡Uy! Un poquito casi curvo, ¿no? Casi, casi. Avisa las poderosas águilas del América, papá. En casa de las Chivas, ¿eh? Importante. Importante destacar que es ida y vuelta. Alvarito, este Alvarito, papá, el español. ¡El ex madridista! ¡Qué bueno es, Alvarito! Para mí, él y Canales son los mejores medios de la liga MX. La participación aquí, profundizó perfectamente, Sendeja. ¡Uy! Nada, de momento, tranquilito. Se están respetando los dos equipos. Las Chivas, por lo que se ven, nada de nada. Están respetando el América todo el rato. Está el América a tope. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Julito, julito! ¡Penalti, penalti! ¡Penalti, julito! ¡Penalti! ¡Penalti, julito! ¡Penalti, julito! Que la han enganchado. Casi marca de primera, ¿eh? Echate un poco que llevas para allá, papá. Y iba a rematar. Pues eso, escucha. Dios. ¿Tú crees que es el amarillo o el arroja? ¿Que iba a rematar solo? Pues te digo una cosa. Era naranja, ¿eh? Esa tarjeta. No, no. Mal. Me ha pegado a Julito. ¡Julito, julito, julito! ¡Que le provoca! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Julito! ¡Papá, gol de tu América! Hombre, hombre. El este, el... ¿Julito? El Julito siempre, macho. Últimamente el que mete todo lo que... ¿Papá no te alegra? Que ha marcado toda la primera. Sí, sí, sí. Estaba ahí con el penalti ahí, no sé, centrado. Para que lo sepas, eso. La ha provocado Julito, la ha marcado Julito... Y de momento... Y todo se la comió él. Todo se la comió él. Por cierto, rasa y cruzado, como a ti te gustan, papá. Imparables. ¡Pam! Las cuerdas. Es un penalti bien tirado. Es que da igual que lo adivinen. Da igual que lo adivinen. Cuando va fuerte, raso y cruzado, imparables. Ahí, pues sí, es mi estilo. El portero se ha tirado bien, ¿eh? O sea, no ha sido para nada fallo del portero. Ha sido genialidad. Alejada del portero. Papá, papá. Lo más lejos del portero. Master class de cómo se tira un penalti. Ahí. Y nada de chocheo, de parada, ni lío, ni hostia. Nada más ras. Nada de en el medio docente. ¡Oh! ¡Gachivas! ¿Y quién es? Ahí tenían que haber cubierto a alguien por detrás. Hay fallo de la defensa de... ¿Y cómo lo han dejado de tirar? Pero si había dos o tres. Qué bueno es. De verdad, Lysnowski para mí es una pieza. En la defensa de la América lo llevo diciendo. ¿Qué edad tiene... ¿Quién? ¿Quién? Julito ya... Julito veintitantos. Está bien, ¿eh? Si está en la selección mexicana y todo. Está ahora en su prime, papá. ¡Eeeh! ¡Oh! ¡Ostias! Espera. ¡Ostias! No, no, no era Fundeja. Era Diego Valdés. Era Diego Valdés. Ya ha jugado por la derecha. No ha jugado por la derecha. Sí, sí, sí. Claro. Era Valdés. Otro... Otro máquina. Otro que tal baila. En América gustándose, ¿eh, papá? En el Acron. Gustándose en casa de la Chivas, tío. Y mira que no estaban... Mira, mira, mira. No estaban jugando bonito, pero hoy están disfrutando. Mira, abriendo juego. Mira, abriendo juego, ¿eh? Cuidado. Peligro. ¡Y! Tenía que haberse demarcado y pasársela ahí. Ay, eso qué bueno es, Valdés. Qué bueno es, Valdés, tío. Ahí la ha perdido ahí entre dos. Bueno. Pero sí que se tenía que haber demarcado. Lo que decía antes que Lysnowski... Qué fichajazo. O sea, le sacaron de Tigres. Parecía que era un fichaje que, bueno, fue muy cuestionado. Y ahora es una pieza clave en el AME. Es así. Y bueno, ganaron la 14 con él. Y fue para mí fundamental. Y ahí está. Titular indiscutible en América. Igor Lysnowski. El chileno, papá. Ahí, ahí. El nene. El nene. Nada, es que... Las chivas... Y... Eso es florito. Les quedan grandes los partidos importantes, papá. Tú te crees que le iba a sorprender ahí al portero. Yo desde que llevo siguiendo el fútbol mexicano, papá, le veo que algo le falta a la chiva en los partidos grandes. De verdad, le falta un points. Le falta algo. Un poquito. Vamos allá. Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha tirado? ¿Le ha dado un manotazo el nene o qué? ¿Sin balón o qué? Es que sí, sí. Yo creo que sí. ¿Y qué ha sido así? Yo qué sé. Ahí está, Alvarito. Vamos, vamos. Alvarito. Ay. ¡Epa! Nada, 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 nada. Un primer tiempo tranquilito. Superior el América, a pesar del gol, ¿eh? O sea, el América, mira, aquí en el segundo. Esto es súper cómodo ahora mismo, ¿eh? O sea, el América... Abriendo a la derecha, abriendo a la derecha. Nada, nada. Uy. Estoy diciendo mano, no joda. Penalti otra vez. ¡Penalti! ¡Penalti de la América! ¿Cómo que penalti otra vez? Oh, le tenía abierto el brazo, dice. Gracias, a lo mejor. ¿A ver? No, eso no es penalti, hombre. Yo no le veo tampoco, ¿eh? Eso no es penalti. Está de espaldas. No. Él se tira. Ah, bueno, es delante. La da en la mano. En la mano delante, que parece que... Bueno, sí podría pitarle. Mira, te estoy diciendo que veremos a ver. Yo creo que... En la primera imagen no era penalti. Es raro, es raro. A ver, ¿intencional o qué? Se está cayendo. Se está cayendo, ¿verdad? Que tiene la mano un poco antinatural, pero está cayendo. O sea, no puede hacer otra cosa. Es que no te puede... Mira, no está ni mirando. Pero bueno, también es intuición mirar. Sin mirar, ¿eh? Cuidado. Pero no, es involuntaria, no sé. Está rimado. Está rimado. Te digo una cosa. Te cargas el clásico también. Yo no pitaría penalti. Yo en la primera imagen no he visto penal. No es penalti. Eso no es penalti. Yo no lo pitaría. Yo creo que es que el brazo... No, no, dad la mano. Dad la mano. Pero es la izquierda, ¿no? No es penalti. No, no, no. Que la da a la derecha, pero que no es penalti. ¿Cómo que la derecha? Va a decir que sí. Que no. No hay nada, vale, vale. Te lo estoy diciendo. Ok, ok. 0-1, jueguen. Es que se cargaba el clásico, tío. No era penalti. Se le cargaba. Ahí va. Ahí van las chivas. Última jugada del primer tiempo, ¿eh, papá? ¡Uh! Parado de Malagón. Y votando, y votando. Cuidado. Peligro. Buena parada, ¿eh? Sí, muy buena parada. Luis Malagón, gran reemplazo. Y un buen cabezazo. Y un buen cabezazo, ¿eh? Buena manera de sustituir al gigante Ochoa, ¿eh, papá? 0-1. ¿Qué ha pasado? Nada. Uy, 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 uy. Ahí están ganas. Esto es un clásico, papá. Como clásico... ¿Y lo que ha pasado? Si no había peligro de nada. Pues nada, que se han calentado, papá. Que hay nervios. La primera parte ha dominado en la América Pero total, piensa que es en casa de la Chivas Y que es un partido de ida y vuelta Que la América, donde en teoría es favorito Sobre todo es en el Azteca Pero no Le queda grande el partido a la Chivas de momento Uno es poco Hay que ir a por el segundo por si acaso Hombre, ya sabemos lo que hay Los primeros compases Tiene que atacar el El merendo fijo en Guadalajara Cuidado el Chile Nada, nada, nada Muy bien plantado atrás el América Muy encerrado ahí la línea defensiva No han dejado ningún hueco Solo le permite De larga distancia y poquito ¿Qué ha pasado? Fuera de juego Fuera de juego Nada, 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 sigan Ah, que era la falta Se lo he dicho yo Se lo he dicho yo a ti Le ha pegado un rodillazo, eh Se te lo he dicho yo Le ha pegado una buena Uff Uff También a veces Eso es fútbol viril Es fútbol, eh Cuidado El contacto, pero bueno Uy, ahí va, ahí va Henry Henry la bomba Uff Aquí este solo Aquí este Ábrele, ábrele Diego Valdés No, ábrele aquí a la derecha Hombre Que no lo ha abierto aquí a la derecha Nada ahí Se está quejando Henry, eh Es que le han hecho un contactito ahí dentro del área Pero yo creo que es insuficiente para ser penalti Abriendo el juego, nada Nada, nada En América sin ideas, papá Sin ideas No juega nada Se ve que llegan como... Hostia, le ha hecho falta ahí Me ha hecho tarjeta Tarjeta amarilla Y Chicharito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el Chicharito, papá? Pues tú con que ibas a tal, tal Pero ¿dónde está Chicharito? Está Cowell Que sí, que es verdad que está Está siendo un gran fichaje Yo creo que para las chivas Pero ¿dónde está el Chicharito? ¿Dónde está Javier Hernández? Un partido de este calibre Abre allí Bien jugado, bien jugado Esta es buena jugada Vamos a ver La ha abierto bien Aquí a la derecha Se va a ir paulito No Aquí solo ¡Gol! ¡Ale! Buena jugada Ahora sí 0-2 Golazo, papa de Diego Aldés Buen gol Al primer toque Cruzadista Pam 0-2 El América, papa Y además está bien esquinado Al lado del poste Donde no llega el portero ¿Hoy? ¿Qué dices? No, no, ha sido legalísimo No, pero digo el estrenador De América Que le estaba diciendo Que ha el cambio de posición La que golazo, tío Está bien La jugada Además la jugada Deja Sabaldés Y pam Pa' dentro No ha podido ser el portero Papa, está mandando El América en el acrón Está mandando Está pasando por encima Se le queda grande A las chivas Compañero Ha tenido varias opciones Porque también podía tirar el julito Cuando iba por la izquierda Última jugada del partido ¿Cómo que la última? 94 ya, papa Oye, ¿y cuándo es? ¡Oh! ¡Ahí está la bomba de Yucatán! ¡La bomba de Yucatán! ¡Ahí está! ¡Cero tres to América, papa! No sabía el resultado Sabía que cero 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 no iban a quedar Oye, si has dicho tú al principio Cero tres con el otro equipo, ¿no? Mira, mira Sí, es verdad Le metió Cruz Azul Claro Me ha dicho tú también lo de Cruz Azul Cero tres, creo, algo así Fue a las chivas Pues de goleada en goleada Y tira porque le toca De tres en tres ¡Pof! ¡Hostia! ¡Qué pena que no haya entrado la primera! ¡Víate de ese! Pero mira, mira También es muy bien Eso es el olfato de un killer, papa Eso que entre suavecito así Y escucha A lo bobo, a lo bobo Henry Martín siempre vacuna en los clásicos Siempre da su pincelada ¿Y cómo queda entonces ahora? Cero tres, papa No, digo la clasificación No, la clasificación No, que están en cuartos de final En cuartos de final Que ahora tiene que ir a la vuelta Ahora tiene que ir a la vuelta En el Azteca En los cuartos Yo creo que, bueno Prácticamente con el cero dos Estaba imposible Pero con el cero tres Ha sido un repaso aguileño Que además Lo peor de todo no es el cero tres Es la imagen que ha dado el rebaño Sí, pero sí Así que la primera parte Papá, sin ideas Sin ideas La vuelta veremos el resumen, ¿no? Porque ya está todo sentenciado Veremos en vivo Es que queríamos hacer la vuelta La primera vez En vivo Lo visto, no visto, cero tres Lo que podemos hacer es Ver el resumen de la vuelta Y ver el en vivo de la liga Claro, es que quedan dos clásicos este mes Está la cosa ya, sentencia Es más, espérate Que no haya goleada, ¿eh? Es que está sin ideas Las chivas, papá Mira que el América No estaba jugando bien últimamente, ¿eh? Pero es que Es un equipo grande, papá Al Madrid le pasa El Madrid No puede estar jugando bien Todo el año Termina sacando partidos Por su calidad individual Su talento que tiene Pero el América Yo creo que está en ese punto No puede estar jugando bien Todo el año Vienen de ganar la 14, tal Y ahora estaba un poco aflojando Pero ahora En un partido grande de calibre ¡PAM! Lo que se ha visto Está claro que es superior en la América Pero superior Pero en toda regla Si le habrá sacado buenos puntos En la liga A ver, de momento van Está empezando la liga Va primero el Monterrey Primero el Monterrey Sí Y luego el resto Tenemos que ver partidos en vivo, papá Porque no lo sientes igual Tienen razón los suscriptores Lo que pasa es que Tenéis que entender Que en España Es un horario Una diferencia Y mi padre trabaja Mi padre es un hombre ya Con 60 y pico tacos Que trabaja Y que es complicado Es complicado Yo prefiero ver el resumen con él Que verle yo solo en vivo ¿Qué pensáis vosotros? Ya sabéis que los partidos No pongo la edad Me va a decir que soy un abuelo ¿Cuántas edades Echabéis a mi padre? Yo soy menos joven 60 y tantos años ¿Qué dices? ¿Qué dices? Orlando no pongas esto No pongas eso La edad nunca se dice Familia Os quiero Pasaros a la descripción Kidfootball Primera línea Camisetas chingonas A buen precio A todo el mundo Y ya está Y vivan Papa las poderosas águilas De la América Que han pasado por encima Al rebaño sagrado En su casa Con su gente Y en una competición internacional Os quiero Let's go ¡Gracias!